Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 10 de julio al domingo 16 de julio del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues yo estoy bastante bien, estoy de buenos ánimos, creo que lo llegué a comentar. Del día 3 al día 6 de agosto voy a exponer en el World Trade Center de la Ciudad de México. Voy a poner una liga acá en el video para los que estén interesados en el arte, en la cultura. La entrada tiene un costo hasta cierta fecha de $333 pesos y luego de $380, creo. Y esta exposición es de parte de Arte Capital y pretende darle un giro al arte contemporáneo, al mercado en general. En parte hacerle un poquito la competencia a Zona Maco, para los que sepan un poquito de arte en México. Y yo estoy muy contento porque son muy profesionales. Todo lo que han planteado, cómo resolverlo, los stands, los salones, la publicidad, etc. Está muy muy bien organizado y bueno, yo estoy muy entusiasmado por lo mismo. Entonces bueno, te invito a que pues vayas y no solo conozcas mi obra, sino bueno, va a haber muchísimos artistas, pintores, escultores de diferentes ámbitos y yo creo que va a estar pues muy padre. Digo, a mí me encantan todas las exposiciones de arte, como ir al igual a museos y demás. Entonces bueno, la invitación está hecha para quien tenga ganas de ir. Y pues es un proyecto que es muy importante y por lo mismo, después de más de un año, me puedo estar ocupando por mí mismo y eso me tiene muy muy contento. Bueno, como sabes, utilizo las cartas de Doreen Bircher, de la Virgen María, luego las mías, luego nuevamente las de Doreen Bircher, de la Sanación con los Ángeles. Y me guío por mi intuición. En el ámbito privado, mi mamá se está recuperando favorablemente, lleva dos semanas. Lo malo es que la recuperación, en este caso de la pleura, es bastante tardío y requiere de mucha paciencia. Y como han de saber, pues la gente de la tercera edad. Lo que menos tiene en este mundo es paciencia, aparte toda la gente que yo conozco ya grande. Tienden a ser sumamente tercos, hago infantiles, con hacer perrinches y no quiero y no... Y eso pues dificulta un poquito más el tratamiento. Pero bueno, me da mucho gusto que mi mamá haya salido bien, haya mostrado su fortaleza a su elevada edad. Y pues ahora la urgencia ya está otra vez fuera, gracias a Dios. Y bueno, es cuestión de tenerle paciencia, de ser amoroso y contribuir positivamente a la situación dentro de lo que me corresponde y dentro de lo que está permitido. Permitido, ¿no? Muy bien. Y... ¿Qué más les puedo contar? Por fin, para los que están fuera de México, empezaron las lluvias en México, que hacía un calor terrible. Estaba viendo en las noticias que en Europa está haciendo un calor bastante fuerte. Pero bueno, con nosotros en México fue de marzo hasta finales de junio. El primero, el primero de julio empezó la primera lluvia. Este... Y bueno, para los que están en el cono o en el hemisferio sur, pues ahorita tienen invierno. Este... Pero yo sí siento que este año se hizo muy presente el cambio climático. Y lo malo es que pinta para que, pues, prosiga todo este cambio negativo y cada vez sea más extremo el clima. Pero bueno, como saben, todo es Dharma y Karma. Es acción, reacción. Y, pues, si la humanidad no entiende, pues, hay que vivir las consecuencias de la situación. Muy bien, empecemos la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Faith. Fe. Bueno. Yo confío en Dios en que se sane o armonice esta situación. Yo ahorita, pues, en el sentido familiar, no tengo algún problema. Pero la fe en general he hecho esta analogía ya muchas, muchas veces. Entonces, bueno, si ya la has escuchado, pues, ya sabes por dónde voy. Siento ser tan repetitivo. Pero para mí la fe es una analogía como cuando vas a, qué sé yo, enterrar una semilla de girasol en la tierra y le pones agua y le das los cuidados suficientes, pues, sabes que va a germinar en una planta y esa planta, pues, de hecho, va a sacar una flor de girasol, etcétera, en el proceso de la vida, ¿no? Y como confiamos en ese proceso de la vida, pues, nuestra fe en Dios, en el universo, cual sea tu creencia, debería ser igual, inquebrantable, ¿no? Pero conviviendo con los seres humanos que me rodean, veo que mucha, mucha, mucha gente ha perdido la fe. Y puedo entender el proceso, pero creo que es, se vive mucho más difícil sin esa seguridad, sin ese bienestar, sin saber que realmente ahí está, está el universo apoyando, no sé si es un universo amoroso, no es castigador, es, y por más que he tratado de darle a entender a la gente que quiero que, pues, haga un cambio, que no sea tan severa consigo misma, con la vida misma, que confía más, que tenga más fe, les cuesta mucho trabajo, y hay una negación absoluta, que es, bueno, algo que también he aprendido a aceptar, ¿no? Que cada alma decide sus experiencias, decide su punto de vista, y eso lo hace a veces algo difícil, pero yo te puedo decir que yo, a través de mi fe, me mantengo fuerte, firme, alegre, renazco, me reinvento, estoy más que consciente y convencidísimo de que no es algo inventado, he tenido, he tenido suficientes experiencias de gente que ha trascendido, que se ha hecho presente, a través de meditaciones, he sentido a la divinidad misma, igual la parte oscura, desgraciadamente, pero bueno, es algo que es existente, entonces, es muy difícil, si ya lo experimentaste, darle a entender a las demás personas, que es algo que ahí está, que es real, y que desgraciadamente tuve una discusión con una amiga, que me encanta discutir con ella, que intelectualmente somos muy parecidos, y nos llevamos todo un debate teológico, de cómo todas las religiones monoteístas han dañado a la humanidad, y han distorsionado la historia, o el mensaje real, ¿no? Que es el amor incondicional, y distorsión, curiosamente, viene de la palabra diábolo, que es diablo, ¿no? Entonces, bueno, la distorsión misma, pues ahí está. Muy bien, entonces, pues trata de mantener tu fe en alto, cada quien sabe qué mecanismos o qué caminos tomar para reencontrar, por un lado, tal vez la fe, si ya la perdiste, o simplemente si la tienes, pues mantenerte en ella, y mantener esa vibración alta, ¿no? Se vive mucho más fácil. Y a través de estos 22 años de soltería y de espiritualidad, te puedo decir que tener este contacto con esta energía angelical, con Dios, con el universo, con los maestros ascendidos, el nombre que le quieras poner, que al fin y al cabo es lo mismo, te da una seguridad y también una cierta capacidad de visualización a futuro, de saber que todo está bien, de que todo se va a arreglar, a pesar de, ¿no? Por eso el, no permitas que nadie ni nada opaque tu brillo, fuera de todas las dinámicas humanas o todas las circunstancias humanas. Lo que está pensado para uno es y se da y se va a dar, y, bueno, pues ahí tenemos que practicar muchas virtudes como la paciencia y el amor propio y demás. Pero eso a mí me fortalece y me mantiene, a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Muy bien, entonces empecemos la lectura para el día lunes y martes. Entonces, los ángeles nos dicen revelación. ¡Oh! ¡Ton, ton, ton! ¡Nos vamos a enterar de algo! ¡Que le vaya! ¡No es tan padre el terace de cosas! Dice Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una serviduría global. Esto es a lo que me refería con que hay una visión más amplia. Que es, al fin y al cabo, una cierta sabiduría, ¿no? Que se va dando. Y para mí estas revelaciones, como las que tuve estando en Alemania, las que se han dado en el último año prácticamente, me han abierto esa visión y ese entendimiento. Y eso ayuda a que comprendas la obra de teatro individual de cada uno de los personajes y, por otro lado, la obra de teatro en general, ¿no? Entonces, permite que se ha revelado esos secretos y misterios, ¿no? Raciel es justamente ese arcángel de los misterios y los secretos. También es uno de los arcángeles de la muerte, justamente por lo mismo. Porque, pues, hay ciertas cosas que, con justa razón de ser, no nos es permitido saber. Para no robarnos experiencias y vivir las experiencias a través de, pues, la vida. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, compasión. Y dice, arcángel Sadkiel, ayúdame a ser compasivo conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático, nadie juzga, yo amo, amén. Y, pues, justamente esta compasión, pues, deriva de lo mismo, ¿no? Una vez que comprendes, que entiendes, que no juzgas, pues, puedes ser compasivo y decir, ok, entiendo, entiendo tu punto de vista, entiendo tu actitud, entiendo tu manera de proceder, ¿no? Que, pues, en mi caso muy particular, es lo que ha pasado en el último año, ¿no? Entonces, pues, termina siendo compasivo. Es decir, bueno, no soy Dios, no soy nadie para juzgar, y entiendo. Y yo, en lo personal, reitero nuevamente, al menos de que haya una intención muy clara de maldad, que sea una decisión muy consciente de quiero dañar, quiero, pues, sí, no hay otra palabra más que dañar, ahí yo eso no lo puedo ni disculpar, ni perdonar, si es hacia mi persona, porque, pues, porque era hacerlo, ¿no? Dentro de esa locura, decir, pues, ah, pues, entendí que me clavaste un cuchillo, ¿no? Entonces, pues, no, porque uno de perdonarlo. Y a través del tiempo, se encarga en que, a través de la compasión, ya no cargues con esa energía negativa de me hizo daño o X, y ahí ese proceso es realmente el perdón, el soltar, el decir, bueno, comprendo dentro de sus posibilidades pasó esto, dentro de su locura, dentro de, qué sé yo, lo hace comprensible, lo hace digerible, y, en mi caso, yo trato, si me es posible, alejarme de esa energía, de esa persona, si no se puede, porque hay ciertos compromisos, porque es parte de la familia, por lealtad, por lo que fuera, por lo menos, emocionalmente, me llego a distanciar, y, pues, ya llegará un punto en el que, pues, digas, ya hasta acá, y ya no hay ninguna responsabilidad, ya no hay ningún compromiso, ya no hay ningún contrato, ahora sí es momento de separarnos, y, pues, cada quien su camino, esa es parte de la compasión, el poder deslumbrar, qué corresponde a quién, el ver la situación desde un punto de vista amoroso, y tratar de deslindarte de la situación, aunque sea personal, tratar de deslindarte y verlo objetivamente. Muy bien, por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, decisión. ¡Ay! ¿Qué va a pasar la próxima semana? ¡Tan, tan, tan, tan! Dice, Arcángel Raciel, no te distraigas, ni pierdas tu enfoque, nuevamente, Raciel, guíate por tu intuición, y toma una decisión, de la vasta gama de oportunidades, no hay errores. Bueno, yo en mi caso personal, creo que esto va un poquito de, tal vez, soltar más todo el rollo familiar, y dedicarme más a mí, y a mi carrera, y a mi bienestar, porque recuerda, el protagonista de esta historia, que se llama Vida, eres tú, y si se trata de lealtades, de prioridades, pues es uno mismo, pero partiendo desde el amor, no desde el ego, que ahí la diferencia es enorme, ¿no? Y últimamente, he lidiado, bueno, la última semana, con muchísimos egos, de muy diferente índole, de diferentes personas, que, francamente, para mí, la gente, que interactúa a través del ego, pues le falta ese despertar, esa conciencia de la vida misma, de qué se trata, ¿no? Pero bueno, y sí me llamó mucho la atención, porque puede hacer mucho daño, cualquier acción tiene una reacción, tiene secuelas, y pues hay gente que vomita, vocifera, es gutural, como primera reacción, y degolla, y luego, pues ya te regala una curita, y esto va a través de un egocentrismo, y un ego, pues muy mal trabajado, el ego como tal, es parte de nuestra naturaleza, no quiero que se malinterprete, pero se tiene que trabajar, y ya una vez que entiendes que somos amor, procedemos del amor, y vamos hacia el amor, y todo en realidad, se basa en el amor, entonces, cuando entra la compasión, es un poco difícil de explicar, pero si te resuena, entonces, entiendes a lo que voy, si no te resuena, déjame hablar, y pues ya en algo que te resuene, déjalo que asiente, todas estas lecturas, son hechas con mucho amor, y su propósito es, guiarnos y apoyarnos, en cuanto a que virtudes, manejar durante la semana, muy bien, muchas felicidades y bendiciones, a quienes celebran algo, o cumplen años, la carta dice, naturaleza, miren que tal nuevamente naturaleza, ha salido muy seguido, y bueno, esto se refiere a la madre naturaleza, el despejate, date vacaciones, salte un poquito de la rutina, no sé si ves en un departamento, una habitación, dentro de una ciudad, pues salte un poquito al campo, salte a un parque, lo que esté dentro de tus posibilidades, somos co-creadores, y somos parte de la naturaleza, y a mí la naturaleza me retroalimenta constantemente, por lo mismo, tengo tantas mascotas, tengo un pequeñito jardín, con las plantas que me encantan, entonces, yo me regocijo en la naturaleza, pero naturaleza también se refiere a tu naturaleza, tu esencia, te reconoce tu propia divinidad, reconoce tu esencia, tu naturaleza, y funge desde ella, esa es tu herramienta, ¿ok? Muy bien, pues gracias a cada uno de ustedes, por sus comentarios, en cuanto a mi arte, quedan invitados, y, pues saben que hago estos videos con mucho amor, compartanlos por favor, y tratemos de hacer una mejor versión, de nosotros cada día, disfruta de la vida, no te lo tomes todo tan a pecho, tan en serio, aunque lo haga una persona de manera directa, personalizada, y dirigida a ti, lo importante es no perder el enfoque, o la temblanza, perdón, entonces, la serenidad, y el autoconocimiento, el amor propio, son, pues los mejores escudos, contra estas situaciones, un abrazo de luz, mucho amor, donde quiera que te encuentres, saludos a cada una, a cada uno de ustedes, cada un E, ahora siendo más propio, en cuanto al lenguaje, incluyente, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!